El tema de la conciencia es un tema muy complicado y sobre todo porque las investigaciones acerca de ellas están apenas iniciando a partir de 1990 es que los neurocientíficos y los filósofos se han interesado seriamente en este asunto y están empezando a tratar de develar sus ministerios Voy a dar lectura a la exposición Frecuentemente utilizamos la palabra conciencia y sus derivaciones en nuestro hablar cotidiano Decimos por ejemplo cosas como Tengo que estudiar a conciencia No tuve conciencia de lo que hacía O seré consciente y reconoceré mi falta, etc. Al hablar así, parece que la conciencia o experiencia consciente nos es muy familiar y que la entendemos perfectamente El asunto se complica claro cuando se intenta agotar su estudio académicamente puesto que a pesar de los grandes avances alcanzados en su conocimiento sobre todo a partir de 1990 todavía escapa de una comprensión total Antes de exponer, por cierto, muy básicamente los logros que se han conseguido en el estudio de la conciencia Consideramos necesario tratar de comprender la dimensión del problema que neurocientíficos y filósofos de la mente, a veces trabajando juntos han emprendido con entusiasmo a fin de develar el misterio de un fenómeno humano tan complejo El primer problema, por cierto, muy filosófico es asumir una determinada posición ontológica y nociológica Podríamos preguntarnos ¿Soy pluralista, dualista o monista cuando pienso en la realidad de las cosas? ¿Soy racionalista, empirista o escéptico respecto a estas cosas? Ya sabemos que a partir de una determinada concepción del universo tratamos de comprender sus fenómenos de una manera u de otra La mayor parte de neurocientíficos cree firmemente en la realidad física del universo Para ellos, todo lo que existe es material por lo que basan sus expectativas de conocimiento en la inteligencia humana que se apoya en la experimentación objetiva A partir de ese monismo, el segundo problema que surge es definir la conciencia ¿Qué es esto que llamamos conciencia? Sin lugar a dudas, se halla en el cerebro Pero aceptando esto, tenemos que enfrentarnos con el tercer problema ¿Está en una parte de él? ¿Ocupa todo el encéfalo? ¿O se encuentra en distintas zonas de manera fragmentada? Responder a estas preguntas es importantísimo porque para buscar algo hay que saber qué se está buscando y para estudiar algo hay que saber dónde está El cuarto problema es definir una adecuada metodología ¿Es mejor un especialista que enriquece su especialidad? ¿O es mejor más bien un trabajo interdisciplinario? ¿Cuáles son las bases, las hipótesis sobre las que se construyen las teorías? Diremos que es más probable solucionar un problema si se parte de un adecuado planteamiento y se utiliza de la forma más óptima posible las herramientas de investigación Como dijera Atocha en el 2011 La conciencia es un problema tanto de índole filosófico como empírico y por ello exige herramientas metodológicas tanto conceptuales como de investigación experimental las mismas que deben actuar de manera coordinada John Serre cree que el modo más correcto de asumir el problema de la conciencia es asumiendolo como un fenómeno biológico semejante a la digestión o la fotosíntesis y por los avances alcanzados en neurociencia se ha demostrado que el trabajo en equipo la cooperación de los diversos puntos de vista científicos es el mejor posible para investigar la conciencia Aquí creemos ver resumidos tres pasos que se hacen necesarios en relación a los cuatro problemas que mencionamos más arriba El ser de la conciencia es biológica o sea, física y material por tanto, es posible conocerla mientras sigamos una metodología interdisciplinar y aunque definir la conciencia sea altamente complicado podemos conformarnos, por ahora con la definición propuesta por el mismo ser en términos de sentido común La conciencia consiste en estados y procesos internos cualitativos y subjetivos de sensación o alerta John Serre nos va a decir que la conciencia así definida comienza cuando nos despertamos en la mañana después de no haber tenido sueños y continúa hasta que nos quedamos dormidos nuevamente morimos, entramos en coma o de alguna otra manera nos volvemos inconscientes Incluye todo, desde sentir dolor hasta percibir objetos visualmente estados de ansiedad y depresión resolver crucigramas jugar ajedrez tratar de recordar algún número discutir sobre política o simplemente desear ser alguien más Los sueños, bajo esta definición son también formas de conciencia Pero la conciencia, el fenómeno consciente parece ser que escapa de un simple reduccionismo fisicalista Se hace preponderante pensar en un inevitable emergentismo que no contradice por cierto el monismo aceptado primero producto de la evolución humana Entonces, la pregunta que inquieta y con razón a los investigadores de la conciencia es ¿Cómo es que los procesos cerebrales causan estados conscientes? ¿Y exactamente cómo es que esos estados conscientes se llevan a cabo en las estructuras cerebrales? Para responder a esta pregunta se tiene la certeza de que conforme conozcamos mejor los mecanismos de la actividad cerebral el velo de ignorancia que cubre la conciencia se desvanecerá En apoyo de este objetivo es imprescindible recurrir a las tecnologías neurocientíficas que han revolucionado el estudio del cerebro en las dos últimas décadas como la neuroimagenología y la neurofarmacología Ambas han dividido entre otras cosas comprobar empíricamente que el funcionamiento cerebral se efectúa por medio de procesos eléctricos y químicos entre las neuronas La neuroimagenología o técnicas de imagen cerebral permiten estudiar el cerebro en tiempo real vale decir que el cerebro es visto en su estructura y funcionamiento sin necesidad de procedimientos invasivos Así se ha logrado comparar el funcionamiento de cerebros en personas sanas con el de personas que padecen algún trastorno cerebral congénito o accidental en pos de hallar diferencias en la manifestación de sus estados conscientes La neurofarmacología nos ha permitido conocer la existencia de por lo menos una docena distinta de sustancias químicas llamadas neurotransmisores por las que las neuronas se comunican entre ellas Este hecho ha dejado en claro que son las sustancias químicas las que dan origen a nuestros estados mentales y es por tanto muy posible que nuestra conciencia sea el resultado de la interacción de estos neurotransmisores Otra tecnología con la que se viene trabajando es el electroencefalograma que permite registrar los impulsos eléctricos o señales eléctricas de las neuronas conocidas como ondas cerebrales Esta técnica fue utilizada por el neurocientífico Rodolfo Ginás en sus investigaciones sugiriendo que la conciencia es originada por señales eléctricas ubicadas en el sistema de conexiones tálamocorticales Antonio Damasio nos dice que el formato básico de la conciencia no es el pensamiento sino el sentimiento lo que daría pie a pensar que la conciencia está asentada con mayor relevancia en la amígdala centro de las emociones que en otras partes del cerebro aunque su influencia es intensa por medio de conexiones sinápticas con todas las demás funciones cognitivas como cuando somos conscientes de hablar de aprender de hacer desear o pensar algo Finalmente ¿Cómo entra a tallar la filosofía en todo este discurso someramente científico? La filosofía en cuanto es capaz de reflexionar sobre evidencias empíricas en cuanto teoriza sobre las teorías científicas en cuanto asume su rigor teórico de la mano con la experimentación rigurosa se hace imprescindible para dirigir promesciosamente las investigaciones de los científicos una manera muy clara y también moderna en la que se aprecia la participación de la filosofía en el estudio neurocientífico de la conciencia es la creación de una nueva disciplina denominada neuroética que surge como fundamento vital de suma urgencia frente al peligro de parecer posible el proyecto de manipular la conducta humana mediante la activación y desactivación artificial de determinados centros cerebrales el filósofo David Chalmers ha propuesto que existen dos tipos de problemas en el estudio de la conciencia el problema fácil y el problema difícil el fácil es al que nos hemos referido a lo largo de esta exposición es decir al estudio de la conciencia a partir del procesamiento de información el problema difícil es el referido al estado de autoconciencia como también al de subjetividad propio de cada individuo que se puede ilustrar en la pregunta ¿cómo es posible que las personas poseyendo el mismo cerebro podamos ser tan diferentes respecto a gustos pensamientos conductas o emociones? definitivamente a la filosofía le queda mucho por decir y aportar en el estudio de la conciencia pero será útil siempre y cuando asuma con seriedad las evidencias empíricas y parta de ellas para configurar teorías imaginativas que permitan a los científicos seguir avanzando en comprender la naturaleza humana que se nos muestra ahora a través de la manifestación de la conciencia que según parece por el momento es el resultado de la interacción de vastas redes neuronales que efectúan procesos electroquímicos bajo infinitas conexiones en el interior del cráneo muchas gracias aplausos 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 aplausos